Vamos a escucharlo. De Colombia, Gustavo Petro, canciller Leiva, ministros, ministras, amazonistas, ecologistas, presentes aquí. Quieren primero felicitar al presidente Gustavo Petro por tomar esta iniciativa en el marco de esta cumbre de 196 países. También quiero saludar al embajador de la República del Perú, embajador del presidente Pedro Castillo, presente. Felicitar al presidente Gustavo Petro por esta iniciativa en el marco de una cumbre llena de posiciones, de exposiciones. La cumbre de Egipto, donde llegamos con un compromiso de acción, de implementación. La humanidad lleva por lo menos tres décadas de manera continua debatiendo el fenómeno del cambio climático, así llamado. De la destrucción del equilibrio del planeta, de la destrucción del equilibrio de la naturaleza. Expertos del panel de científicos e investigadores de la Organización de Naciones Unidas Dicen en su tercer informe reciente que los estragos producto de la producción de gases de efecto invernadero y de la contaminación del calentamiento del planeta, hoy por hoy nos amenazan y prácticamente cancelan los plazos para ser revertidos en sus causas y en sus efectos. Nosotros jamás, presidente Petro, militaremos en las filas del pesimismo o del escepticismo. Siempre vamos detrás de la esperanza, detrás de la luz que da la esperanza. Y hoy vemos en este encuentro, por el rescate del Amazonas, esa luz que da la esperanza. Si alguna responsabilidad tenemos los suramericanos, nosotros los suramericanos y las suramericanas, es detener la destrucción del Amazonas e iniciar un proceso de recuperación coordinada, eficiente, consciente, activa del Amazonas. En lo que llaman la regeneración forestal, la regeneración de la vida, que llamaba la ministra de Colombia, la regeneración de la vida del Amazonas. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, la República Cooperativa de Guyana, Surinam y la Guayana francesa. Son países amazónicos, somos los países amazónicos. Presidente Petro, tenemos la organización del Tratado para la Cooperación Amazónica, el OTCA, que tiene un legado, una institucionalidad. Creo que debería ser la primera acción, recuperar la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, con su legado, con su capacidad histórica de observar el Amazonas, y con su cantidad de propuestas de recuperación. Tenemos buenas noticias en Sudamérica. La llegada de usted a la presidencia de Colombia y su compromiso con el Amazonas es una buena noticia para Sudamérica y para el Amazonas. La victoria del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la llegada de Lula da Silva con los poderosos movimientos ecologistas de la Amazonas, luego de la devastación de los últimos cuatro años que ha sufrido la zona amazónica brasilera. Si algo podemos sacar de verdad concreto, sentido, con sentido profundo, de esta cumbre climática en Egipto, de compromiso con la humanidad, como lo hablábamos hace una semana en Caracas, es el compromiso nuestro para tomar acciones, para poner en la agenda presidencial de nuestros países, para poner en la agenda social de nuestros países como prioridad la regeneración, la recuperación del Amazonas, de nuestro Amazonas suramericano, sabiendo los inmensos impactos que el Amazonas tiene no solo en la vida de nuestro continente, sino que el Amazonas tiene en la vida de la humanidad. Es un compromiso, por eso lo felicito, aplaudo esta iniciativa, y creo que es una de las reuniones más importantes que hoy por hoy está sucediendo en el marco de la cumbre de la COP 27 de Egipto. Felicidades, Presidente. Muchas gracias. Gracias, Presidente Maduro. Le doy la palabra entonces al Presidente Gustavo Petro. Gracias, Presidente Chansang Toki, Presidente de Suriname. Pronto estará al lado de nosotros, en un esfuerzo que tiene que invitar al gobierno de Perú, al gobierno del Ecuador, a Guayana, a la Guayana Francesa, a Bolivia, para tener el conjunto de países suramericanos que tenemos una responsabilidad territorial en un tema clave, en el cambio climático, en la selva amazónica. Cualquier ecosistema es fundamental, todos ya sabemos que el mundo está interrelacionado y de manera compleja, cualquier hecho o cualquier parte del mundo, como el efecto mariposa, que así se llame, puede alterar completamente, para bien o para mal, las circunstancias de vida de la humanidad. Pero hay cuatro grandes pilares climáticos, los polos, la traigo y la tumbra del norte, de Siberia y Canadá, los océanos y la selva amazónica. En esa medida tenemos una responsabilidad con el mundo, con la humanidad, con la vida. Quienes gobernamos en países que tienen responsabilidad territorial en la selva amazónica. El liderazgo amazónico hay que colocarlo como una de las principales vértebras de estas discusiones, de estos eventos internacionales, porque aunque no logra por sí mismo evitar el cambio climático que se deriva de los altos consumos de carbón, de petróleo, nosotros tenemos las reservas de las más grandes del mundo en lo uno y en lo otro, lo cual nos provoca sin sabores. Es lo que está en negociación, ¿qué va a pasar con los países que dependen del petróleo, del carbón? Lo cierto es que si tomamos la iniciativa respecto a revitalizar la selva amazónica, a devolverla a su frontera natural, a recuperar lo que se ha perdido en estas décadas, millones y millones de hectáreas, podemos darle un parte de victoria importante a la humanidad en términos de la lucha contra el cambio climático. Tenemos un programa que quisiéramos compartir con ustedes, retomo, retomo la idea que la institucionalidad que ya existe, hay que fortalecerla. Los presidentes que tenemos responsabilidad en el territorio amazónico debemos reunirnos y establecer un gran, si lo miramos, América viene del país, más contamina en términos de emisiones de CO2 y azul, la selva amazónica, la esponja que más absorbe CO2 en el continente americano. La producción... Bueno, es hora de un diálogo. Las Américas tienen que dialogar. Es hora que Estados Unidos, principal contaminador de CO2, y América del Sur, detentora de una de las principales esponjas de CO2, hablen, acuerden, construyamos un camino conjunto, indudablemente revitalizar la selva amazónica implica dinero, no es alto anualmente, pero tiene que ser permanente a través de por lo menos dos décadas de esfuerzos. Bien, era parte de la participación del presidente Gustavo Petro y el Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro, donde hablaban de rescatar la Amazonía. Bien, vamos a reponer para ustedes otra vez las palabras del presidente Gustavo Petro. con los aportes del mundo en esta tarea. Así que, bienvenidos al liderazgo amazónico y al gran acuerdo amazónico. Construyámoslo juntos. Nos tendremos que ver el año entrante a principios, por Congo, con el presidente Lula, ya en ejercicio, y ojalá con el presidente del Perú, de Bolivia, de Ecuador, para que este esfuerzo se convierta en una de las grandes banderas climáticas de la humanidad. Gracias. Muy muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Aquí quedamos todos y todas de testigos de ese gran encuentro amazónico por un acuerdo de las Américas para la Amazonía para el próximo año. Y aquí ya se ha organizado una hoja de ruta interesante, el tema de los científicos estudiando la Amazonía como un estudiante. El esfuerzo suramericano, el tema de cómo podemos avanzar realmente en un acuerdo de las Américas, el liderazgo amazónico al que llama el presidente Nicolás Maduro, y a la regeneración de la selva. Y que logremos algo, como dijeron, concreto, con sentido, y con profundo sentido de humanidad, y los mecanismos económicos y políticos. Se necesita liderazgo, y acá estos tres presidentes lo están representando. Nos hace profundamente orgullosos ser suramericanos. Gracias por su compromiso en esta cumbre, y acá estos tres presidentes lo están representando. Gracias. 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 Y así culmina el discurso entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Ejecutivo Nacional de Venezuela, Nicolás Maduro Modoro, donde llegaron a un acuerdo de rescatar la Amazonía el año que viene.